a ver qué buenas tardes hola mercedes qué tal bien y vosotros qué tal muy bien muy bien pues aquí estamos en tu cocina qué haces pues mira vamos a prepararle a sebastián a mi nieto una tortilla francesa y unas patatas fritas que es una de las cosas que más le gusta a él y esperemos que vale pero cuando dices una tortilla francesa que es una tortilla francesa bueno pues una tortilla francesa es una tortilla hecha con un huevo solamente huevo y y vuelve y le lleva nada más que lo que es la sal y ya está hay personas que también añaden un poquito de queso sí pero yo en mi caso como sebastián no le gusta el queso pues la vamos a hacer solamente la patata frita sabes vale vamos a ver en inglés una tortilla francesa es un hombre simplemente básico sí básico sí vale entonces la diferencia entre una tortilla francesa y española si son las patatas son las patatas claro lógicamente en este caso va a ir separado le voy a hacer lo mismo sabes como si miramos una tortilla española pero se lo voy a hacer separado es decir la patata frita por un lado sí y el huevo por otro entonces qué es lo que ocurre haciendo las cosas así pues que si no quiere una cosa se puede comer la otra sí si le hago tortilla española si no quiere tortilla pues no va a poder comer nada ni una cosa ni la otra me explico un poco bien si vamos allá un poco vamos a hacer unas patatas bueno como estamos hablando que usas aceite de oliva yo siempre aceite de oliva porque porque es el que más me gusta es el más sano yo no aceite de girasol usaba antes cuando tenía freidora pero ya como no uso freidora que todo lo hago sartenes aceite de oliva es un poco más costoso aquí en españa sí pero no me importa no me importa es más sano a mí me gusta más y entonces en cuestión de de comida yo pongo lo que me gusta no digo que me cueste más o menos bueno vamos a hacer la patata y como habéis podido ver son patatas fritas son patatas congeladas congeladas y también podría hacer de las de pelar pero como tengo de éstas y le gustan pues uso de éstas las creímos esto se friega en cinco minutos sí pues mira una pregunta vale estás hablando de tu nieto sebastián no su primer nieto ahora y qué tal el tema de ser abuela como como lo ves comida nos tiene loquitos nos tiene loquitos porque la verdad que es que claro como somos primerizos en ser abuelos pues es es un amor que no sé yo no sé explicarlo el amor que se siente por un nieto y mucho más sebastián que no pasa el tiempo que yo quisiera conmigo porque al año pasa un mes y medio o así o dos meses como mucho al año con nosotros entonces claro cuando ya le cojo le cojo con mucha gana si estuviera todos los días conmigo a lo mejor llegaría algún día pero es que me encanta cuando viene me encanta estamos súper contentos en un beso como cualquier otro abuelo con él hablando de él allí está mira hablando se dice en españa hablando del rey de roma por la puerta asoma y hola pues se va no quiere saber nada sólo quiere que le pongan el plato sí muy bien y nada estamos muy contentos con sebastián y muy contentos con sus padres también que han venido a vernos sí pues esta vez ha estado casi seis semanas y esta vez ha estado casi seis semanas y a mí se me han pasado volando 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 entonces qué pena que ya queda poquito pero siempre aprovechamos al máximo todo el tiempo que podemos con ellos y qué hacéis con él normalmente con sebastián pues tiene dos años y medio todo lo que se puede hacer con un niño de dos años y medio aparte de acostumbrarle mal pero le sacamos a la calle le vamos a ver los parques a ver animales jugamos con él corremos muchas cosas muchas cosas muchas cosas vemos dibujos animados hacemos muchísimas cosas puntos y casi siempre lo que quiere él si le dais caprichos de vez en cuando sí como que te diga a ver pues un heladito de vez en cuando al principio a sus padres no les gustaba pero al final se tiene que acostumbrar pero pero a ver normalmente siempre le damos un heladito si come bien un chupachú sí pero tampoco lo hacemos muy constantemente o sea que tampoco queremos que se acostumbre a eso pero sí hombre uno así al día o cada dos días sí le damos un capricho sí podría meter es cuánto tiempo lleváis aquí en esta casa en torrejón pues mira aquí en esta casa llevamos desde que cintia mi hija tenía tres años y medio entonces 28 entonces llevamos ya de cintia 31 pues llevamos ya 27 años 27 entonces antes vivimos en una casa más pequeña que esta cintia nació en ella y estuvimos viviendo seis años y cuando cinti tenía tres años ya nos cambiamos aquí a esta casa tienes planes de cambiar de casa o no tenía pero ya de momento me quedo aquí tenía planes en el futuro de ver de ver alguna otra cosita por ahí pero de momento no vamos a quedar aquí que querías hacer pues quería vender este piso que deben de estar este piso y comprarme un piso un poco más pequeño con tres habitaciones y porque para cosas y para mí pues ya tanto piso tampoco pero bueno de momento estas cosas en españa como están y no es momento de vender ahora y creo que no vamos a quedar aquí un tiempo sí vale y dónde querías comprar comprar de un aquí en torrejón sí sí porque yo sigo trabajando vale entonces qué pasa que yo tengo mi trabajo a cinco minutos de mi casa donde sería el quinto rejón también en otra zona pero aquí en torrejón de momento aquí en torrejón muy bien y nada vez no vaya muy bien como son finitas y a él le encantan las patatas largas fijaos qué petata y a él le encantan las patatas largas larguísima esa entonces las ve se emociona y come más por la emoción que por las ganas pero bueno la cuestión es que se coma vale pues muchas gracias meceres es curada a ti y gordon un besito igualmente hasta luego